Bueno, hemos trabajado en el transcurso de la tarde, junto con la Secretaría de Hacienda, con el contador Amador y su equipo, en responder y poder responder todas las preguntas y las dudas que tenían los concejales, también exponer cuál va a ser el plan de obras previsto para el 2022, en relación, por supuesto, a erradicación de calles de tierra, a repavimentación, a mantenimiento de calles, a corredores seguros, a nueva incorporación de nuevos espacios verdes, a mantenimiento de plazas, por supuesto, seguir trabajando en todo lo que es conectividad, en lo que es la seguridad vial, en lo que son los nudos viales en relación a la siniestralidad, así que la verdad que muy contentos, ha sido una jornada realmente muy buena, donde más allá del debate y las preguntas, que es lógico, hemos podido contestar, sacar las dudas, evacuar las dudas de los concejales, así que estamos contentos con la jornada de esta tarde. Bien, se referían a los pedidos puntuales de vecinos para armar este nuevo presupuesto y a los casos de siniestralidad en algunos sectores. Así es, nosotros ahí hemos explicado que la gran mayoría de las obras que se prevén en la ciudad son en estudios basados en pedidos de los vecinos y, por supuesto, también el análisis que hace a las obras prioritarias que marca nuestro plan estratégico y también el estudio en base a la carga que llevan las calles, avenidas, que hacen a la red urbana, ¿no es cierto? Y lo que es el presupuesto participativo, todo lo que hace a las obras propiamente dichas en los barrios, que se las trabaja con mesas participativas, donde colaboramos y trabajamos todas las áreas en conjunto y donde de ahí surgen las obras. Se ha explicado cuál es el proyecto, cuál es la expectativa y qué es lo que se tiene previsto en el Bajo Puente Vélez Árfiel, que es trabajar en devolverle a esos barrios un espacio realmente recreativo donde viven niñas, niños, mujeres y hombres que pueden convivir y disfrutar de un espacio más allá del fútbol y de lo que hoy se realiza en el lugar, ¿no? Y a lo que hace al Puente Ayacucho, todas las obras que son complementarias al puente, que son las rotondas, avenidas, ensanches de arterias y nudos en relación a lo que va a significar ese tráfico y esa nueva arteria lo que va a hacer para la evacuación de la ciudad y las obras previstas para eso. Hemos terminado esta tarea de explicarle a los señores concejales y sacarnos todas las dudas que tenían con respecto a la confección de este presupuesto 2022. En el área presupuestaria, en lo que hace a recursos y erogaciones, ha quedado claro cómo vamos a aplicar en forma ordenada y equilibrada el presupuesto en cuanto al recurso, la aplicación del recurso para el gasto. En eso no ha quedado dudas con respecto a la aplicación del mismo. Con respecto a la modificación del Código Tributario, hay algunas sugerencias que han sido receptadas por nuestro equipo técnico, lo cual se va a considerar y modificar en el caso que así consideremos para poder elevarlo, pero son cuestiones formales y no de fondo. Y en lo que hace a obra pública, que también se ha tratado el tema, creo que en términos generales ha sido muy positivo, han quedado conformes con la explicación de todo lo que hace a la aplicación, vuelvo a reiterar, del recurso sobre la obra pública. Así que, en principio, diría que ha sido una reunión muy altamente positiva, interesante, y donde hemos recepcionado y ellos han también tomado en cuenta todo lo que hemos expuesto y creo que este es el camino, es el camino del diálogo, el camino del entendimiento y entiendo de que todo esto va a dar un sufruto en los próximos días cuando podamos ver que se ha aprobado el presupuesto 2022. El Código Tributario data de más de 30 años. Lo que estamos haciendo es ayornándolo a los tiempos que se vienen, a los tiempos que estamos viviendo actualmente, con lo cual es importante esta modificación tributaria del Código Tributario que hace a tener una mejor transparencia en la parte fiscal y, a su vez, darle mayor tranquilidad al contribuyente. Así que ha sido muy importante y positivo también este tema. Gracias. 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 Gracias.